Gracias a la gente que nos sigue en nuestro canal de YouTube como enlace guanajuato Deje de informarle que hace unos momentos justamente en el cruce de las calles Simón Bolívar Acá de esquina con Manuel Ávila Camacho de la colonia Lázaro Cárdenas Se registró un ataque a balazos, ahí alcanzamos a apreciar pues al parecer uno de los dos cuerpos Que quedó sin vida en este sitio, el dato que hay de manera oficial es que son dos personas muertas Dos masculinos, una mujer lesionada y un menor, un niño de aproximadamente 5 años de edad Herido por rozón de bala, esto se registra en la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Irapuato La zona se encuentra delimitada, cordonada, voy a alejar la toma para que ustedes vean Hasta donde se ha colocado un extenso perímetro y justamente pues ahí se nos pierde la luz Ahí alcanzamos a ver que a un costado de ese vehículo ha quedado el cuerpo de una persona Quien fue ultimada a balazos La presencia de elementos preventivos y de la Guardia Nacional En espera de la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales Para que los peritos en criminalística realicen el trabajo de campo correspondiente Levantamiento pues de los indicios, vestigios que pudieran servir para la carpeta de investigación Y por supuesto que los cuerpos también serán llevados a las instalaciones del CEMEFO Donde será practicada la necropsia de ley Hasta el momento las víctimas no se han proporcionado sus identidades Al lugar arribaron a ambulancias de Cruz Roja Mexicana y Protección Civil El saldo de ese ataque armado es de dos personas muertas Una mujer lesionada y un niño de 5 años herido por rozón de bala Aquí en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Irapuato, Guanajuato No se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Activar la campanita para que cada vez que subamos un video o una transmisión en vivo Les llegue la notificación Ustedes están informados a través de la señal de enlace Guanajuato